Bienvenidos al video tutorial número 3 de esta serie programación orientada a objetos el día de hoy vamos a arrancar con los conceptos básicos de la programación orientada a objetos un poquitín de teoría nada más para que nos vayamos adentrando y vayamos entendiendo lo que es la programación orientada a objetos bien vamos a arrancar con los conceptos básicos entonces por principio de cuentas hay que saber que diantres es un objeto pues eso es prácticamente es muy sencillo de entender ¿por qué? porque un objeto no es otra cosa más que algo, una cosa todo lo que tú ves a tu alrededor, todo lo que nosotros los humanos vemos a nuestro alrededor incluso los animales también ven ¿verdad? son cosas, es decir esos son objetos en este caso por ejemplo nuestra viborita de Python pues puede observar muchísimas cosas ella sabe que un objeto es un auto, que un objeto es un teléfono, que un objeto es una casa un perro, un árbol es un objeto, el césped, la carretera todo lo que tú ves alrededor, todo está construido prácticamente de objetos que a su vez pueden contener otros objetos es decir por ejemplo esta casita tiene a su vez más objetos ¿qué objetos? por ejemplo tiene un jardincito, tiene ventanas, tiene una puerta tiene un techo, son objetos pues que están inmersos dentro de por ejemplo un auto pues tiene otros objetos, por ejemplo una llanta es un objeto que es parte del auto todo lo que tú ves es la constitución de algo, de una cosa para acabar pronto eso es lo que es un objeto ahora a estos objetos se les describe mediante sus cualidades es decir las cualidades de un objeto es lo que tú ves cómo lo describes, cómo lo percibes, es decir cómo es, qué tiene ese objeto vámonos al ejemplo del auto ya que se escuchan los ruidos de los autos por ejemplo en este caso este auto sus cualidades son por ejemplo que es de color rojo, tiene un color, es decir que tiene, tiene un color, cómo es, es de color rojo tiene un modelo, cómo es, pues su modelo es antiguo por ejemplo vamos a ponerlo así, tiene ventanillas, esas ventanillas también lógicamente tienen una forma son objetos finalmente, ahora qué más tiene, tiene puertas, tiene llantas esas llantas están constituidas seguramente de algún material en este caso cuando tú empiezas a programar un objeto simplemente en llantas por ejemplo es una cualidad, una descripción de por ejemplo que tiene cuatro llantas ya no te metes tanto en de qué está construida la llanta sino cuántas llantas tiene qué más tiene, pues tiene infinidad de cualidades tu objeto de acuerdo a lo que alcances tú a describir ahora a estas cualidades en la programación orientada a objetos se les conoce como atributos eso jamás lo olvides porque seguramente de aquí en adelante vamos a empezar a hablar de atributos y otra cosa importante hay ocasiones en que las nombramos también como propiedades entonces seguramente cuando estemos programando vamos a hablar acerca de atributos y propiedades y ya sabrás qué diantres son los atributos y qué son las propiedades muy bien, continuamos estos objetos, es decir, ese automóvil que tenemos ahí tiene capacidades, tiene capacidad de hacer algo a estas capacidades de hacer algo se les conoce como comportamientos es decir, vamos a ver qué es lo que hace, qué diantres hace nuestro automóvil pues es muy sencillo, qué hace, pues nuestro automóvil se puede encender sí o no, porque digo, para poder avanzar tendríamos que encenderlo a menos de que lo puchemos, como dice, échame un puchón o que lo empujemos, como tú normalmente lo, como normalmente lo decimos nada más que hay ocasiones en que tenemos bastantes modismos como échame un puchón, ¿no? ok, puede encenderse, puede tener un comportamiento de encendido es decir, si tú quieres arrancarlo, pues lo tienes que encender o prender, según tus palabras y lógicamente si enciende, pues también lo puedes apagar ¿qué otro comportamiento puede tener? puedes acelerar y si no puedes acelerar, y si no estás acelerando seguramente a lo mejor frenaste puedes incluso cambiar de velocidades, ¿sí o no? ok, puedes, si tiene puertas, pues para poder meterte tienes que abrir las puertas ya que estés dentro, pues hay que cerrar las puertas no tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas capacidades de hacer algo es decir, muchos comportamientos y a estos comportamientos en la programación orientada de objetos se les conoce como métodos o funciones la fabulosa y ya muy conocida modularidad de la técnica de divide y vencerás ok, entonces, recapitulando tenemos ya a un objeto llamado auto que tiene atributos, es decir, cualidades y que tiene métodos, es decir, comportamientos muy bien, continuamos ahora sí, para poder entender bien la programación orientada de objetos nos vamos a basar en dos cosas en elementos y características ahora, ¿qué son los elementos? pues los elementos son los materiales necesarios los que requerimos para diseñar y programar un sistema porque recuerda que ya nosotros programamos sistemas por muy escupidines que sean son programados por nosotros y eso nos da una fabulosa y maravillosa alegría de que podamos nosotros manipular algo mediante la programación qué bonito es, por ejemplo, cuando haces tú una serie navideña pero que tú sabes cómo se hace porque la puedes comprar por 10 pesos pero qué importa qué importa no es tanto lo material sino lo que tú aprendes a lo mejor a la hora de diseñar una serie navideña te gastaste 200 pesos mexicanos, por ejemplo y en el tiangui las venden en 10 pesos y dices, maldita sea cómo me pude gastar tanto dinero en hacer una serie pues te doy el consuelo de que ni siquiera es consuelo es ingenio lo construiste tú no tuviste que comprar nada hecho tú lo hiciste ya sabes cómo se hace por eso nosotros los ingenieros construimos construimos y diseñamos sistemas muy bien eso es lo que son los elementos los materiales necesarios para diseñar y programar un sistema ahora las características qué son las características en la programación de netos de objetos pues son exactamente las herramientas las cuales disponemos para construir el sistema ese que anteriormente ya diseñamos cómo a partir de los materiales cuáles son estos que tenemos en esta parte de acá entonces ya visto con más claridad llegando y regresando nuevamente a nuestro objeto llamado auto este auto vamos a tomarlo como un sistema que estamos construyendo ese auto tiene elementos es decir para poder trabajar nosotros necesitamos elementos qué elementos el objeto como tal qué es el auto los atributos sus cualidades qué tiene un color qué tiene un modelo y todo lo que ya describimos anteriormente y qué tiene comportamientos conocidos como métodos los cuales pueden por ejemplo hacer que se encienda el auto hacer que se apague cambiar velocidad frenar etcétera etcétera todo lo que ya vimos esos son los elementos ya visto con más claridad ahora cuáles serían las características esto no te va a parecer familiar ahorita pero no te preocupes cuando lleguemos a esos términos seguramente lo vas a entender al millón la herencia el polimorfismo la abstracción el encapsulamiento son las características es decir las para poder construir nuestro sistema nos vamos a a basar en los elementos que ya tenemos para qué para que funcione perfecto nuestro sistema llamado auto por ejemplo nada más por adelantarte algo la herencia en dónde en dónde podríamos utilizar esta característica ya tenemos un auto por ejemplo este que está aquí pero nota que no todos los autos se encienden de la misma forma es decir a lo mejor este auto como es retro necesita de una llave para encender igual este este le hereda las características de este objeto es decir por ejemplo que se mueve se mueve con cuatro llantas pero puede heredarle a otro auto que ya tenga más caché más actual que simplemente se prenda con un control remoto y ya le está heredando ya no tendrías que poner tú otra vez volver a utilizar los elementos que ya tienes simplemente le agregas los que le falten es decir por ejemplo en lugar de color modelo y todo eso que ya tenemos podemos agregarle un control remoto para prenderlo eso sería por ejemplo la característica herencia el polimorfismo pues simplemente es la capacidad que tiene un objeto de responder de múltiples formas de ahí viene polimorfismo múltiples formas es decir de acuerdo al mensajito que tú le envíes va a proceder la acción del automóvil volviendo a la herencia si por ejemplo a este auto tú lo prendes mediante una llave pues es obvio que va a responder de diferente manera si lo prendes con un control remoto ¿por qué? porque este auto con control remoto no se prende pero seguramente si tienes otro auto acá más actual por ejemplo este que está aquí que se ve bien bien este pica piedra a lo mejor este mediante un control remoto lo puedes tú prender ¿no? puchas el botoncito aquí y prende y de inmediato en cuanto tú puchas el botón sabe que este auto que quiere prender es a este y no a este eso es el polimorfismo la capacidad de responder a múltiples mensajes o a uno simplemente un mensaje de acuerdo a lo que reciba como mensajito ¿no? ahora la abstracción pues ya lo habíamos comentado por ahí al principio cuando vinimos a conocer el curso lo abstracto aquello que no todo el mundo ve simplemente lo que nos interesa es este ¿qué hace? ¿no? finalmente el auto este auto que está aquí me va a trasladar a un lugar y me va a trasladar igual que este que está acá o igual que un BMW finalmente a lo mejor el BMW llega en 5 minutos y este retro llega en no sé 7 minutos pero a mí lo que me va a interesar es lo que hace es decir trasladarme no en cómo lo hace no me va a interesar en lo absoluto cómo lo hace y el encapsulamiento el encapsulamiento pues es la capacidad que tienen los objetos de privatizar algo es decir por ejemplo a lo mejor este auto vamos a suponer que tenga una alarma ¿no? que va a responder de acuerdo a una contraseña de entrada vamos a suponerlo así ¿no? vamos a suponer que alguien se acerca a este auto yo puedo hacer privatizado eso sin que nadie pueda desactivar la alarma más que yo y ahí se quede con la alarma durante años siglos si tú quieres pero únicamente yo que soy el que sabe de la privatización es decir la contraseña para desactivar la alarma lo podré hacer ¿para qué? para que no todo mundo pueda entrar a mi auto no únicamente yo eso es el encapsulamiento que ya iremos viendo con claridad más adelante pues como puedes darte cuenta los conceptos básicos de la programación orientada a objetos son sumamente sencillos y ya lógicamente a partir de esto vamos a arrancar en el próximo video tutorial a ver ya la clase la parte medular de la programación orientada a objetos que son las clases cómo se hace una clase en Python cómo se declaran los atributos en caso de que haya que hacerlos y los métodos pues hasta aquí vamos a dejar este videotuto número 3 te habló Master Egar nos vemos en los próximos videos tutoriales y quedamos más que al millón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!